Bueno, quiero presentarles nuestro equipo de láser fraccionado, se llama láser fraccionado de Andrómeda. El objetivo del láser fraccionado es generar una ablación en la piel. Esto quiere decir que nos genera un daño controlado para promover que la piel se nos regenere. Podemos utilizar el láser en tratamientos de rejuvenecimiento facial, tensado de la piel, poros dilatados y cicatrices de acné. Es importante aclararles que el láser tiene unas potencias y se gradúa de acuerdo al fototipo de la piel, es decir, al color de la piel del paciente, al objetivo que queramos trabajar, a la indicación, si es cicatrices, si es foros. De acuerdo a esto, el equipo se parametriza de formas muy específicas para cada paciente. No es un equipo como nos genera una ablación tan fuerte, no es un equipo que se pueda realizar de forma mensual. Se recomienda realizar una sola sesión y de acuerdo pues ya a la evaluación médica ya se les da indicaciones a los pacientes si requieren o no. En caso de requerirlas, las puede requerir seis meses después o un año después incluso de haberse realizado la sesión en el láser. Es por eso que con una sola sesión podemos lograr unos resultados maravillosos y el nivel de satisfacción de los pacientes es muy alto con una sola sesión.